¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Viene! ¡El que nos hace soñar feo! ¡El que nos va a llevar cuando nos cortemos mal! ¡Viene el Diablo! ¡Cuorta la copa al Diablo! ¡Hay que portarse bien! ¡No hace mal! y lo lleva al huevo eterno cuidado imagínense ustedes si tuviera diablo y ahora para todos ustedes traemos la rosa fuerte aplauso para la rosa que bonita, perfumada, aroma fresca, la rosa un poquito y ahora para todos ustedes el Catrín fuerte aplauso para el Catrín el que no hace guillante pero con cara del Catrín dale sobrando el Catrín guarda el aplauso al Catrín y ahora nadie ha gritado lotería vamos a ir a los más que menciones de última torre de lotería ¿está? ¿listas? ¿Centro básico? ¿no está? ¿no vinieron? ¿simplemente? ¡sí! ¡ay! 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 y ahora por ustedes la guitarra la guitarra la guitarra lotería y ahora la guitarra ¡ah! no, no, no simplemente ¡ay! ¡ay! que soltera ganar la batería y ahora tenemos ahí la chalupa la recordada chalupa la que todos los padres las que la mamá también jugaron cuando iban al pueblo recuerdan cuando jugamos uno por cinco centavos diez centavos y el premio eran veinte centavos ¡qué feliz uno! ¡ay! 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 ¡ay!